Esto que ocurrió el día de ayer ahí en Canacín, donde el presidente municipal William Pérez finalmente cumplió su compromiso de hacerle llegar este apoyo económico a estas personas de la tercera edad. Este logro es un logro sindical, porque quien logró gestionar, logró mediar y poder cumplir este apoyo, tiene nombre. Es el líder sindical de los trabajadores burócratas que es Jervis García, a quien esta mañana agradezco que me permita este enlace telefónico. Líder, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Tony? Muy buen día. Un placer saludarte. Gracias, igualmente. Gracias por permitirme esta comunicación. Bueno, pues, ¿satisfecho por lo logrado el día de ayer? No podemos decir que contentos, no satisfechos, ya que, pues, el día de ayer se logró que se diera este pago, gracias al diálogo que hubo con el presidente municipal. Y todo esto, pues, es el beneficio de nuestros amigos ya pensionados, ya que tienen bastante edad. Qué bueno que no solamente se logró este pago, sino que se acordó que se les dé un aumento para el mes de enero. Bueno, aparte, se les va a dar una despensa mensual y en diciembre, pues, tendrán su pavito y así lo van a tener durante los tres años. Sí, es muy importante, puesto que son gente humilde, gente pobre, y creo que es dinero que ellos necesitan. Qué bueno que la parte importante de esto que tenemos que resaltar es que entre el presidente y un servidor y la secretaria general del sindicato, Leticia Hernández, pues, lo que nos favoreció fue el diálogo. El diálogo en la cual el presidente se prestó y nos pudimos sentar a platicar y es en donde, pues, logramos obtener este pago, acordarlo. Oye, secretario, ¿cuántos, aproximadamente cuántas personas fueron beneficiadas? Bueno, el número exacto no lo tengo, pero sí fueron bastantitos. Correcto. Se comenta que son más de 80 trabajadores que recibieron este apoyo. Pero entonces, finalmente, ¿satisfechos no, pero sí contentos con este primer logro sindical que se ha logrado para estas personas? Eso fue por ese lado y, aparte, también logramos que se reintegren a su trabajo varias personas. Varios compañeros ya regresaron a su trabajo. Correcto. Muy bien, pues, señor secretario general del sindicato de los trabajadores burócratas, Gervis García, agradezco mucho que me haya aprendido este lase telefónico. Pues, muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, saludos, buenos días. Es la voz de Gervis García, el líder sindical de los trabajadores burócratas, quien, junto al alcalde William Pérez, ahí lo veíamos en las imágenes, fue quien encabezó la entrega de estos apoyos para estas personas. Gracias.